En su menor para mí de este fin de semana Llaman hoy día el hombre de Guayana Y la panela del llano de esta zona soberana Vamos a cantar en el arpa como todos de la gana Como todos de la gana vamos a cantar en el arpa Bonito cuando se escucha este jupa jupa japa Donde todos paisanitos llegan formando a la araca Y mejor si es que se canten las pampas de zaraza Y la pampa y la zaraza si son como se canta Y la panela del llano lleva el ritmo en la garganta Cuando me paro a cantar yo nunca he caído en trampa Voy a probarte muchacho a ver si un día a mí me aguanta El chunga a mí me aguanta, vas a probar este muchacho Venga cuidado con el toro, se lo llevan con los cachos Usted me da ganas a mí decirme cuento borracho Un decime es para que vaya, me ando las a cambio de caucho Cuando las a cargan caucho usted sirve para que vaya Usted debe comprender que yo nunca he visto fama Y la panela del llano en el verso no se calla Ya voy a mirar hoy día, ahorita a tirar la toalla Y para tirar la toalla que vas a mirar hoy día De lo que acaba de decir disculpo no es que me ría Yo no voy a perder esta noche, esta perra me aprendía Menos delante Lorena y la princesa Sofía Y la princesa Sofía y la señora Lorena Y yo cansa de la gran calafalla y se ponen buena Una parranda como este chongo acá por docena Sin que me traquen los cauchos mi caballo no se envena Esto no temprano ni quererte que los cachos No se preocupe para que sigan tocando muchachos Panela lo está cantando y conmigo un mamarracho No vaya a querer que le di a dos semillas de pistacho Las semillas de pistacho no es que me vas a dar Que me le pasan muchachos ya se viene a molestar En el arpa de la angina se tiene que coordinar Porque si no la panela urde y si lo va a aconsejar Hoy no me va a aconsejar jamás y nunca la panela Me aconsejó a mi papá y me aconsejó a mi abuela Pero me dejé ganar con un rol de mortanela Un mister de clase uno pa' compararse a panela Pa' compararse a panela un mister de clase uno A mi no me habla de almuerzo, ni cena, ni desayuno Yo lo que soy es conguero y en el arco es muy fortuno Canto bueno y hablo poco cuando consigo con el mundo Yo consigo y alguno canto bueno y hablo poco Ese es a los de Sarasa que usted aquí los vuelve loco Pero yo vengo a Sarasa y con que quiera me choco Hago lo que me da gana cada vez que lo provoco Cada vez que lo provoco hacer lo que te da gana Que me lo he pasado hoy día, que me sobrado de ganas No me vayas yo cargallo, cuidado con la cubana Hoy si me va bien panela y lo que te dé gana Y lo que te dé gana que si vas a bien panela Te estoy tirando bonito como dulce de ciruela Y no te quiero sobrar para no formar una ranchera Feliz año panelita como está tu caita abuela Mamá está mamá y mi abuela feliz año panelita Mi mamá se me murió mi vieja y esta viejita Pero yo fui al 31, te lo juro camarita Y cuando me vio llegar se puso más jovencita Puso más jovencita y cuando le vi a llegar Yo no sé lo que le dijo usted, me va a disculpar Él dijo que se murió, la volví a resucitar La miró más carajita, será la tumba sembrada Será la tumba sembrada, la miró más carajita Te dije yo de mi abuela, te lo juro camarita Es el panela del llano, se lo estoy visando ahorita Cante bueno ese palante que mi garganta es clarita Tu garganta es clarita, canta bueno este diamante Me disculpa si cuando al respeto este diamante Lo que pasa es que me echaron esta noche un contrincante Que cada vez que uno le choca se pone más pedante Y se pone más pedante cada vez que uno le choca Es el panela del llano que al público le provoca Con flores comunistas ya que otros merecen un oca Porque soy más apretado que un cerro tupio de ropa Cerro tupio de ropa porque usted es más apretado No se preocupe por eso que aunque que sea consagrado Yo también en todo el llano paisa no soy respetado Con papelón del chaparro y el moro duro entrenado Y el moro duro entrenado y el papelón del chaparro No se preocupe por eso vamos a llegar al barro Usted debe de saber que complicaste yo amarro Y el día que me pongo bravo no le doy cola en mi carro Hoy cola en mi carro el día que me pongo bravo No se preocupe por eso que no son chistes el chavo Lo que le digo al panela es que esta noche lo acabo Ojalá se vuelva un toro pa' sentado por el rabo Pa' sentado por el rabo ojalá se vuelva un toro Un toro soy de hace tiempo el gallo no pongo de coro Que me dé mucha paciencia para así pensar el llano Lo que mi memoria piensa Lo que mi memoria piensa para así pintar el llano Yo se lo puedo pintar desde mayo bien temprano Cuando viene la entrega se ve plorioso verano Los lirios blancos adornando la laguna mi paisano La laguna mi paisano al lirio blanco adornando Y a quien no le va a gustar hoy un burro rebulando Un viejo sobre un caballo con un mecate enlazando Se espantará en Huataraca con cuatro gansas volando Cuatro gansas volando se espantará en Huataraca Y más el trapito un cuadro con llano un corral de vaca Un viejo que va metiendo en el tren que era una estaca Y cuatro para encerrar lo que en su mente le plazca Lo que en su mente le plazca de muero para encerrar El llanero cuando se para sin ansiopaca poral Siempre yo vivo ardeñando lo más grande de un animal ¿Sabe cuánto es la quesera? Puedes engrasa con sal Puedes engrasa con sal, ¿sabe cuánto es la quesera? O llame a usted Mendoza, te digo de buena manera Arquitecto que tenemos en esta empresa primera Pa' que vean los días de tiempo como se manda en tu era Como se manda en tu era pa' que vean desde hace tiempo Solamente tengo y tiene que agarre su fundamento Que se choca con pan el hombre que tiene talento Y cantando al pie de un arpa voy por encima todo el tiempo Vas por encima todo el tiempo y cantando al pie del arpa Claro que vas por encima porque tu verso se escapa Vas por encima del tono porque tienes tu garganta Pero nunca me le afinas y el verso te farsa cata El verso le falta cata y que nunca se le afina Es que estoy más afitado que un rico entre la cantina Que para pagar una cuenta la bebida no es cantiva Llevando la consonancia del hijo de Carmelina Del hijo de Carmelina llevando la consonancia Esa es la gran diferencia que llevo en la constancia Los versos tuyos te salen con demasiada arrogancia Mientras que yo estoy mostrando la clase con la elegancia La clase con la elegancia mientras te está demostrando Fíjate como yo estoy que no te estoy bailando Ahora bien no te buscas yo te estoy jorucando Y la gente se queda alela viendo a Panela cantando Viendo a Panela cantando la gente se queda alela Usted se cree el mejor de Colombia y Venezuela Pero dijo Maroturo soy el abuelo y que apela Yo voy a poder en su casa como pa' que más me duela Como pa' que más me duela me va a joder en mi casa A mí me piensa ganar todo el que viene y que pasa Pero cuando esté cantando la gente conmigo no arrasa Porque siempre en respeto al Guarapo de Sarasa Guarapo de Sarasa todo el tiempo le ha respetado Yo no le pienso ganar le voy a dejar clarao Le vengo a dejar una clase cantando con tres punteao Y como es que se improvisa no solta a ver sus copiao No solta a ver sus copia que como es que se improvisa Pero si usted canta bueno porque mejor no aterriza No se vaya con el aire no esté volando deprisa Y dejándome el alambre en las mangas de su camisa Las mangas de su camisa la voy a dejar el alambre Los manes y los paisanitos de acuerdo con lo que saben Allá va mi papagayo que no he volado con este hombre Es con puro la hilo grueso que no lo corta nadie Que eso no lo rompe la vida con puro la hilo grueso No se me a finca hoy día que yo usted no me atravieso No vayase que mi gallo lo malogre en su pescuezo Por salir falta respeto fue que le pasó todo eso Pues que le pasó todo esto por salir falta respeto Discúlpeme usted la greca que me trajo como el goberto Me trajo para cantar momento como el goberto Yo voy a agarrar la panela na' más pa' pasar coleto Na' más pa' pasar coleto vas a agarrar la panela Como va a agarrar la bactera en Venezuela Sabiendo que soy el dulce hombre que nunca pela Y chico siendo de caballo mientras elegí por la escuela No elegí por la escuela que chico siendo de caballo La barrera de Venezuela es por la que no desmayo Es como que le pusieran de acuerdo al canto de hoyo Con los bonitos colores y ocho estrellas de lirio y mayo Estrella de lirio y malo y los esmitos colores El arpa me da sustano hermano te mía calores El arpa me da sustano pero me hace bajores Tres que se vayan corriendo y último hiciendo moda Hemos cambiando amores que hasta me vayan corriendo Escúchame usted panela lo que me estoy riendo Yo no sé si es diferente de lo que usted me está diciendo Está soñando en su casa que dice que está venciendo Si dice que está venciendo estoy soñando en mi casa Que me le pasa hoy día pero remuestre su raza Que la panela del llano cada minuto te pasa Cuando me tiras a mí el dulce viene y te abraza Dulce viene y te abraza cuando te tiro yo a ti Escúchame tú panela yo no vine a competir Yo vine pa' que la greca pase un momento feliz Y pa' que todo se arasa siempre se acuerde de mí Siempre se acuerde de mí para que todo se aranza Y yo también la saludo con una bonita comparsa Así como canto yo que mi bello no se trata Que en la casita de Dios con whisky carne y la abraza Whisky carne y la abraza que en la casita de Dios Está empezó el año nuevo como Dios me lo mató Que a este empezó corriendo y hasta la carne pidió Así es que le gusta a él de búnteme el tipo ron Pregúntale otra forma que así es que me gusta a él Solo saco invitación que la greca le hace a él A la panela del llano que no baja de nivel Y cantando el que es de un arpa siempre hago mi papel Siempre hago mi papel que me he dado al pie del arpa Y llevo en redes sociales de acuerdo con una carta Preguntan por morocuros en la colección exacta No vino porque esta noche está cantando en su patria Está cantando en su patria no vino porque esta noche Pero estaba la panela el producto del mercante Un hombre que en la casita nunca se ha pelado un bote Y yo vengo a saludarnos un saludo, buenas noches Un saludo, buenas noches que usted viene a saludarlo Y yo vine a saludar, pero yo no me he dejado Le cupe, venga esta noche pa' servir lo que le igualo Y recojan la panela, agárrenlo pa' pasa' palo Agarran pa' pa' lo agarran a la panela Como me piensa agarrar yo no soy ni mortadela Yo soy un papelerito conocido en Venezuela Y cantando el pie de un arpa corro más que una gacela Remos que una gacela y cantando el pie del arpa Pero no se va a salvar de lo que da mi garganta De lo que tiene mi vento de acuerdo que va mi canta Con estas parras no creo ya que empiecen que ser con marcha Gracias Para usted